Somos la inspiración del Carnaval Marqueño, Orquesta Folclórica Nacional, consagrados del Perú, Nicanor y Alejandro Fabián, eternos consagrados para todo el Perú, y la pionera del Carnaval Marqueño, Erlinda Rojas Lavado. Marqueñito mentiroso, prometiste amarme hasta el final, pero fingiste cariñito, te lo ruego ya no juegues con el amor. Marqueñito mentiroso, prometiste amarme hasta el final, pero fingiste cariñito, te lo ruego ya no juegues con el amor. Ingrato, malo, no sabes amar, mal ingrato no siente tu corazón porque eres así. Te lo ruego ya no juegues con el amor, ingrato, malo, no sabes amar, mal ingrato no siente tu corazón porque eres así. Te lo ruego ya no juegues con el amor. Marqueñito mentiroso, prometiste amarme hasta el final, pero fingiste cariñito, te lo ruego ya no juegues con el amor. Marqueñito mentiroso, prometiste amarme hasta el final, pero fingiste cariñito, te lo ruego ya no juegues con el amor. Ingrato, malo, no sabes amar, mal ingrato no siente tu corazón porque eres así. Te lo ruego ya no juegues con el amor. Ingrato, malo, no sabes amar, mal ingrato no siente tu corazón porque eres así. Te lo ruego ya no juegues con el amor. Difundiendo siempre el verdadero sentir de lo nuestro, llegando a cada rincón del Valle de Llanamarca y del Perú. Es tu programa, tuquilla, sí o no, Atilio Osorio. ¿Y qué dice Aide Arias y su hija, Liseth Flores? Salud, amigo, sírvame un vaso lleno, quiero olvidarme de sin grato, chacu, chacu, capín, carnaval. Salud, amigo, sírvame un vaso lleno, quiero olvidarme de sin grato, chacu, chacu, capín, carnaval. Así es, Yulisa Valdivia Chuquipoma. Así, así, Marita Lourdes Rosales. Yulisa Valdivia Chuquipoma. Yulisa Valdivia Chuquipoma. Gracias por ver el video.